Hola, bienvenido a un curso de Elena Bandos. En él aprenderás a dibujar una ilustración realista de un gato en Adobe Photoshop. Estos vídeos te ayudarán a comprender la estructura que hay detrás de este animal, presente en casi la mitad de los hogares de todo el mundo. En este curso también aprenderás técnicas para representar a este felino doméstico. Te enseñaré a crear el dibujo de un gatito usando un par de pinceles básicos y el borrador, además de unos trucos para dibujar el pelaje. Seguiremos todo el proceso para lograr el dibujo de tu mascota favorita. Dibujaremos un gato siamés, paso a paso, en una pose sentada mirando al frente. Estos gatos son bastante peculiares. Tienen un aspecto muy reconocible. ¡Venga, empecemos!